Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vintage Story, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo semi dejamos más o menos. Estamos aquí haciendo la de la arena un poquito, mientras estaba haciendo las pruebas de audio y esas cosas que hago antes de grabar. Pero bueno, el capítulo de hoy me gustaría hacer algo muy importante, es lo de... ¿Recuerdan el árbol de manzana? La verdad es que me dio mucha curiosidad y quiero ver si es que puedo sacar una manzana de ahí por la cresta y llevarme un árbol para acá porque me gustaría tener mi propio huerto de manzanos. Así es. Supongo que no hay problema si dejo trabajando esta cosa o tal vez las cosas de spawnen. Mejor lo retiro y lo trabajo en otro momento. Como sea, el plan de hoy es ese. Quiero ver el tema de las manzanas e ir inmediatamente para allá. Así que vamos y ya, no nos demoremos más. Recojamos las cosas que hay aquí y vámonos ordenando. Vamos a dejar estas cosas aquí por ahora temporalmente, no creo que haya ningún drama si dejo estas cosas. O podría ir a dejarla al tiro. Podría dejarlos trabajando al tiro mejor. Vamos a dejarla allá nomás. Para el plan de hoy. Necesito sí o sí llevarme mis cosas para defenderme. Así que me tengo que llevar estas cosas porque ese oso no me tenga que tenga pinta de querer hacer amigos. Me va a llevar mi arco, obviamente. Da, sería muy tonto si no me llevo mi arco. Así que me llevo mi arco, mis flechas. Tengo los palos y creo que tengo unas cuantas flechas que podría craftear de por allá. Así que yo creo que debería hacerlas inmediatamente pronto. Me llevo las plumas porque las plumas me sirven para hacer flechas mejores. Y... Vamos, pues, vamos. Y mi comida es esta. Sí, mi comida acá está. Yo creo que me pongo esto para comer y estamos. Vamos. Perfecto. Ya, vámonos más. Vamos, vamos, vamos. Que tengo que ir a trabajar. Uy, debería haber dejado cosechando más cultivos ahí, eh. Creo que lo arruiné, pero está bien, no importa. Vamos a ver esta cosa aquí. Este animalito aquí estorba un montón. Veamos. ¿Cuál de ustedes necesita arena? Todos, ciertamente. Así que vamos a ver si podemos dejar arena ahí. Y listo. Ya, perfecto. Metimos toda la arena. Pongamos ahí también. Ya, y esto que empiezo a trabajar solo. Todavía no descubro qué arenas son las que dan problemas y cuáles no. Pero no creo que sea de mucha relevancia ver ahora. Aquí hay flechas, sí. Y hay flechas de estas otro tipo de flechas. Listo. Tengo más flechas bacanes. Perfecto. Y vamos a hacer las flechas rancias. Perfecto. Y eso sería todo. Ah, tengo más arcilla. Ya me llevo la arcilla. Dejo esta arcilla rancia ahí. Y nos vamos para allá. Ah, olvidé algo importante antes de ponerme en marcha a buscar. Que es que necesito sí o sí llevarme mi pala. No hay expedición sin una pala. Y voy a aprovechar de recoger estas cosas que se ven listas. Lo bueno es que recuperé mis semillas. Ya. Ah, buena. Ah, oh. Oh. Vegetal, ¿cierto? Podría. No, no, no. Necesito recuperar las semillas. Necesito recuperar semillas porque después voy a plantar en masa. Ya, semillas. Dejémoslas acá, por favor. Yo tengo seis semillas extraordinarias. Bueno, necesito muchas semillas. Entonces, veamos. Igual están creciendo dos más. Bien, 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 bien. Están creciendo, están creciendo. Me parece, me parece. Salió bien plantar ahí. Yo vine a buscar entonces aquí mi pala. Esta está media rotita, así que me la llevo. Vamos nomás entonces a la gran aventura. A la gran acción. Inmediatamente. Estas cosas crecieron. Maduran siete, seis, menos de un día. Hay unas listas. Voy a sacar esto. Voy a sacar unas poquitas. Para comer. No vendría mal comer un poco de fruta y llevarme algo de comida. Cosecha. Muy bien. Hay alguna que esté lista para llevármela también. ¿Y este lobo es mío? Sí, es mío. Ah, es porque saliste, ¿cierto? Aprovechó de salir. Ah, rayos. Bueno, no, creo que se dé muchas vueltas por acá. Va a poner a prueba mis muros. Perfecto. Ya. No, vamos entonces. Quiero ir a ver ese tema de... ¿Se está poniendo el sol o está saliendo el sol? Creo que está saliendo el sol. Ya, vámonos. Vamos. Lo del tema de... Ay, ahí veo lobos. Lo del tema del árbol. ¿Era por acá, cierto? Sí, por acá. Entonces tengo que ir a explorar por este lado. Y encontrar el árbol. Si es que tengo suerte, lo encuentro de nuevo. Un montón de lobos de nuevo. Necesito matar estos lobos porque necesito más cuero. A ver, tú imbécil. No, idiota. Bien. Ya, bien, 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 bien. Cuero. Necesito cuero y necesito carne. Cuero, carne y todas esas cosas. Listo. Saquemos esto. Ah, no, necesito la luz. Ahora no. Rompamos eso para que se despaune, por favor. Ya, y aquí también. Necesitamos rápidamente más cuero, más grasa. Todas estas cosas son re útiles. Ya. Ahora sí. ¿Quién es esta tipa? ¿Eres nueva? Dela. ¿Qué misión tienes, Dela? Ay, quién lata. Yo no sé cuánto más las misiones. Sí que... Ah, es shift y click. Eh, no, gracias. No quiero tu misión. Siempre dan misiones tan fomes. Quieto. Ah, un pollo. Bien. Me sirve porque puedes darme plumas. Buena y carne. Qué bien. No me quejo. Ahora sí. Vamos nomás para allá. La exploración es algo confusa, de verdad. Me hubiera gustado marcar dónde estaba ese maldito árbol. Pero el problema es que con ese oso olfateándome el culo, ciertamente explorar tranquilo no era una opción. Eh... Mientras estamos avanzando, creo que sería útil si es que me hago mi carnecita aquí. Perfecto. Su charqui nunca está mal. Yo sé que me han dicho que cocine esa carne, pero la verdad es que... Nah, no tengo tiempo. O sea, sí, tengo tiempo, pero no quiero estar cocinando todo el día, po. ¿Esto es otro pollo muerto? Por favor, dime que tiene más plumas. Las plumas me sirven caleta. Listo. Vamos. Ya. A ver, yo recuerdo... Claro, recuerdo que encontré esa arcilla de camino de vuelta y me quejé con esa arcilla. Dije, ah, no, quiero esa arcilla cochina. Entonces el árbol debe estar por allá, ¿no? ¿Por este lado? Supongo. A ver, yo estaba explorando un lado que no conocía y era por este lado. Recuerdo haber visto ese árbol gigante, pero no recuerdo qué más. A ver, debe haber una forma... A ver, maté un lobo por acá. Creo que cruzamos esta cosa del agua. Pero por qué... Pero por qué... Recuerdo haber visto esta fruta. ¿Por qué tengo ahí fruta en el suelo? No importa, me la llevo. Mira más fruta, qué bien. Me la llevo. Pero, ¿dónde estaba esa cuestioncita? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver. A ver, si me llevo esta fruta no hay drama porque la necesito. Ya, súper, súper. A ver, el árbol, el árbol. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Qué es esa cosa que está flotando ahí en el agua? Me llevo los palitos. A ver, yo estaba explorando, explorando, explorando. Pero no... ¿Era por acá? ¿Esto es turba? Turba, pasto pequeño. ¿Dónde fue que vi ese árbol? Ah, maldito. Maldito. ¿Qué animal me atacó? No me atacó ningún animal, de hecho. Pero yo salí huyendo, despavorido. Con miedo, con terror. Toda esta fruta me va a servir para... Para lo que les dije que me va a servir. Para podrirla. Y tener... ¿Cómo se llama? Extratierra. Extratierra chingona. ¿Ese era el árbol? No, ese no es. No, no es. ¿Dónde fue que vi ese maldito árbol? Ese maldito oso me desconcentró un montón. Ahí está el oso. Ahí lo veo. Veo el oso. Veo el oso macabro. De hecho, creo que te iría a pegarle un chachazo en la pompa. Ya. Ahora vamos a hacer la gran técnica cabrona que me gusta hacer a mí. Que es meterme al agua. Me está siguiendo, me está siguiendo. Perfecto. ¿Dónde está ese oso infeliz? Ahí está. Lo ponemos por acá. Donde el oso claramente está en desventaja. Porque yo estoy bajo el agua y por alguna razón tengo las fuerzas suficientes para pitearme este oso desde en el agua. No le ha hecho ni una wea. Oh, qué vergüenza. Hay que gastarme todas las flechas con este wea. Sale, oso infeliz. Oh, me lo pité. Osa negra muerta, ya. Oye, tengo buenos pulmones. Me he salido al agua en todo este rato. Ya, respiremos, por favor. Ya, estas cuestiones no las necesito. Sale tú. Chao. A ver, no veo un carajo. Vamos a poner la luz. Ahí sí. Por Dios, cómo tiré las lanzas tan horriblemente mal, weón. No le he hecho ni una pinche perra lanza. Ya. No necesitamos la luz. Sigamos con la lanza en mano. Lanza en mano. Ya, bate el oso. Esa parte está clara. El oso ya no existe. ¿Por qué está escondiéndose en esta cueva? ¿Sabes lo que le falta a este juego? No es como que quiera que esté, pero por un lado sería agradable que estuviera el océano. El osito chiquito. ¿Qué es eso? Más lo... No, son... Son pollos. ¿Dónde está el árbol? Maldita sea. Quiero el árbol de manzana. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Una ruina? Qué bonita. ¿Qué es agua? Ah, no. Ah, son un botón de... De lince, se iba a decir. De ciervos, po. Que veamos los ciervos. Y veamos a los que son una especie de hombres ciervos. Me hace llegar a una conclusión bastante turbia. Que no quiero ni siquiera mencionarla. Pero creo que ya saben para dónde voy. ¿Ese era el árbol? No, este no es el árbol. Hoja de bedul. Estoy picadísimo y veo nieve para variar. Estoy picado porque, claro, quería ese árbol y ese oso infeliz. No me dejó reportar dónde estaba en el mapa. Pero estoy seguro que debo estar cerca. ¿Este es un pollo muerto? Parcialmente devorado por otra criatura. Me lo llevo, no importa. No veo daño en llevármelo. Podría llevarme esta cosa, ¿eh? Total, no veo drama tampoco. Nada más maduros. Me lo llevo, pero prefiero comérmelo ahora. Total, más verdura no me quejo. Tengo poca verdura en este juego. De hecho, ¿cuánta verdura tengo? Vegetal, casi nada. ¿Dónde debería comer más vegetales? Debería plantar más vegetales, po, weón. ¿Dónde está ese árbol, maldito? Si yo recuerdo que... A ver, ¿por dónde exploré, weón? Este es el área a explorar. Toda esta área. Desafortunadamente no lo encuentro. Hojas de peral. Era de manzana lo que estaba buscando. Madura en 1.7 días si el clima lo permite. He estado fructificando ya, pero vamos a marcar este peral. Pero estoy seguro que ya había visto un árbol de manzana, weón. Vamos a marcar con esta manzana que hay un peral. Peral. Weón, yo vi unas manzanas, po, weón. Estoy seguro que las vi. Estoy seguro, estoy seguro de aquello. Y no, no voy a revisar mi propio video, weón. Que todavía no edito. Ahí está. Ahí está el oso culiado. Entonces tengo que estar cerca. O era un peral lo que encontré. No, porque... Ay, qué oso maldito. Ahí está. Eso es, eso es, eso es, eso es. Ese es el árbol. Ahí lo puedo reconocer. Claro como el día. Necesito echarme ese oso maldito. No, ese oso culiado está al movimiento. Necesito esconderme en agua. No, 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 no me está siguiendo. Pero el problema es que se puso en un lugar ciego donde no alcanzo a ver nada. Está siguiendo algo. Tengo que seguirlo, pero con harto cuidado. Pero ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se metió el reculeado? No, se metió por una escondida por ahí. No lo pillo, no lo veo, no lo veo. Necesito hacer la gran Anakin. Y tener la altura. I need the high ground. ¿Cómo quedaron con ese parkour? Por favor, calmen sus comentarios. Sé que es un parkour espectacular, pero lo hicimos. A ver. Buen parkour. Bueno, pero ¿para dónde tengo que ir? Porque necesito... Alcanso de llegar. Llegué. ¡Qué buena, weón! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, obtenga la cámara! A ver. Ahí sí. No, hasta aquí no me ha llegado. ¡Ah! ¡Me cagué solo! ¡Qué imbécil! No clipe en eso. Ya. Tengo que subir de nuevo. Necesito la altura, Anakin. No, Anakin. No te caigas de nuevo. ¿Por qué tengo un pasto, weón? Chucha madre. Estaba súper bien por ahí. Y lo tuve que arruinar. A ver, weón. Necesito que te pongas ahí. Perfecto. Y comamos la fruta. Hagamos un pequeño break. Break para comer. ¿Cómo estamos de vida? Sanándonos muy lentamente. Tontamente lento. Ya. De nuevo. De nuevo. Poner eso, saltar, recoger. Poner eso, saltar, recoger. Ahí está el oso. Lo veo. Veo su enorme trasero. Veo su enorme culo. Pero ya, weón. Oh, me lo eché. Muy bien. Bien, 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 bien. Puedo bajar con extremo cuidado. La cagué, ¿cierto? ¿Por qué me hice eso? A ver, quizá. ¡Ay, qué bueno el farol, weón! El evento maravilloso. A ver, vamos a sacar esto. A ver, necesito... Recoger esta cosa. A ver, tú, pónete ahí. Tú, listo, ya. Vamos. Necesito recoger estas flechas. Primero que nada. Partiendo con eso. ¿Por qué están estas cuestiones? Ah, no se combina. Así se combina. Bien, 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 bien. Ya, primero que nada, le ganaba al oso. Pobota, se pidió un conejito. Culeado maletero. Maletero, los culiados. ¿Para qué estamos? A ver, necesito... Que tú te pongas eso. Tú te pongas así. Y tú te pones ahí. Y listo. Chao. Oso. Oso infeliz. Ese es el oso infeliz. Oso negro muerto. Tú. Oso maldito. Tú aquí. Así. Perfecto. Listo. Ahí. El cuero se pone ahí. Perfecto. Ya. Ya. Ay, se pidió más de uno. Culeado maletero. Oso culiado. No me imagino un oso persiguiendo un conejo. Le dar algún conejo tendrá la suficiente proteína y energía para un oso. Está lo mismo. No nos cuestionemos ahí. Vamos. Encontremos el árbol. El árbol sagrado que tanto quería. Manzano. Madura en 2.3 días. 2.4 días. He estado fructificando. Ya. Muy bien. Ya. Me instruí un poco. ¿Manzanas verdes? Ojalá sean de las verdes. Eh. Manzano. Manzano no tenía un acento. Manzano. 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 No sé. Eh. Me instruí un poco con el juego. En el mod. Y creo que tengo que esperar a que salga la fruta. Y pegarle un cuchillazo a la fruta. Para sacar las semillas. Y dice. Dichas semillas me sirven para sacar lo que yo necesito yo. Ya. Ahora que estamos aquí. Necesito investigar más. Voy a cosechar más de estas cosas. ¿Puedo recoger? No. No puedo recoger. Un carajo. A ver. Quizá tengo mucha basura. ¿Puedo combinar estas cosas? Sí. El problema es que lo arruiné. A ver. Cinco frutas. ¿Cómo vamos a estas frutas? Total. Hay espacio. Para la guata. Listo. Bien. Eh. Necesito explorar. Yo vine a eso. A explorar. A ver si encuentro más árboles frutales. Y. Además. Lo que necesito. Más conejos muertos. En serio. ¿Qué tan efectivo fue este oso matando criaturas alrededor? Nada. Bueno. Bueno. A ver. Estoy viendo si tengo alguna basura en mí. No. Ya. No nos olvidemos. Para qué era esta expedición. Buscar y encontrar. Más. Arcilla. No es que se me haya olvidado. Estaba pensando la palabra. Arcilla. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah. Es un ciervo. Arcilla. Si encontramos arcilla. Triunfamos en la vidilla. ¿Qué es esto? Pongo cono de cera. Primera vez que escucho esta. Wea. ¿Será importante? Espero que no. Pongo cono cera. ¿Qué chucha? ¿Conocerá? Cono cera. No veo arcilla por ningún lado. Desafortunadamente no veo arcilla. Pero sí veo más fruta. Arándono rojo. Rojo. Me lo llevo. No me lo lleve. Increíble. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos buscando arcilla nosotros? He de pillar. Estoy seguro que voy a pillar. Estoy seguro. Solo tengo que buscar nomás. Ser consistente. ¿Qué son esas cosas, wea? ¿Qué son estos? ¿Son zorritos? ¿Qué son estas, wea? Deja moverte, po' mierda. ¿Zorruelo? Qué bonito. Yo sé que el comentario no tiene... Yo sé que el comentario no tiene... No tiene ningún sentido de la naturaleza, pero me gustaría adoptar uno. Claramente no hay que hacer eso en la vida real. Porque si ven un cachorro de un animal en la naturaleza, por favor, no lo, entre comillas, adopten. No es suyo, es de la naturaleza. En el juego sí. Se ve lindo tener un zorruelo chiquito. ¡Ya! Como en esta tremenda planicia enorme no voy a encontrar lo que necesito. ¿Qué es esa wea que hay allá? ¿Qué son esas cosas? ¿Vi una ruina aquí abajo? Sí. La arcilla que necesito muy bien. Ruinas, ¿eh? Ojalá hubieran entrado una cosa en estas ruinas. Son solo ruinas y ya... ¿Por qué no he encontrado un castillo? Hierba, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno. No nos distraigamos. A lo que vinimos. A sacar arcilla. Pero primero... Quiero escanear la zona, a ver. Escaneemos la zona de potencial enemigo porque lo peor que podría... hacer es ponerme a trabajar y de pronto me esté ofreciendo un masaje, un oso por la espalda. No hay nada peor. No me imagino una peor cosa que estar trabajando y de pronto venga un oso atrás mío y es como... Hola, guachín. ¿Quieres un masaje? Te veo... Te veo tenso. Te veo tenso paleando. Ya creo que no veo ningún enemigo a la vista. De ningún tipo. Mis ojos... Mis ojos especiales me hacen darme cuenta que no veo ningún enemigo. Excepto por ese, que igual podría ir a cazar, pero ahora no. No tengo espacio. Pero sí tengo espacio para esto. Esto es lo largo que necesito, ¿cierto? Azul. Bien, weón. Bien. Bien. Bien, weón. Vamos a trabajar. Vamos a paliar. A lo que vinimos. En parte. Porque, no sé, no tenía la esperanza de encontrar. Pero qué bueno haberla encontrado. Así que, bien, weón. Primero que nada, necesito... A ver. Hay un problema acá. Aquí tengo un problema. Necesito comer esta weá. Para hacer espacio. Bueno, ese no es el problema. Necesito dejar esta cosa. Si no me va a dar hambre. Esto. Ah, sale tú. Ahí. Perfecto. Y tú no me mires. Ahora sí. Ahora hay espacio. Y trabajo. Y ganas de trabajar. Muy bien. Muy bien. Bien, 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 bien. Ya. Y ahora que trabajamos, somos más efectivos. Lo bueno es que tengo suficiente comida. Así que puedo estar trabajando aquí hasta la hora del loli si quiero. Tengo comida como para... Repartir como un maldito desquiciado. Ya. Yo voy a trabajar aquí hasta que se me quemen las pestañas. Quiero hacer una pila de ladrillos. Espero que llegue de aquí al cielo. Hasta esa mancha negra. Ojalá. En el mejor de los casos hago la pila así enorme hasta arriba. Ese caballo que esté rondando por ahí no me está dando ninguna tranquilidad en la vida. Me dio una pequeña duda. Los caballos pueden tener rabia o en agua exclusiva de los depredadores. No, pues si pueden tener rabia me imagino. Tengo la necesidad de terminar el gameplay y ver si hay animales con rabia que no haya pensado que tendrían rabia. Por ejemplo, ¿cómo sería un panda con rabia? Soy un panda rabioso. Ya, sigamos nomás. Mi drama es que espero que no despaune la hueá. O sea, ¿cuánto rato puede esperar un ítem antes de que despaune? Espero que espere lo suficiente. ¿Qué pasó, culiado? ¿Qué pasó? ¿Fuiste tú? Me pegó un rayo. ¿Se imaginan? Fue un rayo. La voladita. Esperemos que no, pues bueno. ¿Se imaginan? Fue un rayo, culiado. No, pues no fue un rayo porque hubiera sonado... Hubiera sonado el... El trueno ahí, fuego. La madre, ahí. Ahí sí. Listo, súper, 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 súper. Ya me voy a comer estas carnecitas para hacer espacio. ¿Cómo meter esta carne por la chucha? Ahí sí, bien. Y ahora ponemos estas cuestiones así, apiladas. Ahí sí, perfecto. Ya, esto llevamos hasta el momento. ¿No representa un carajo en la construcción que necesito? Ah, pero aquí tengo más. Muy bien. Supongo que no le pasan alas a la arcilla, así que la dejo ahí. Oye, ojalá pudiera coser una pila así enorme. ¿Existirá un horno de pozo que pueda coser así en línea recta? Bueno, continuemos nomás. A continuar. Y lo que me pegó va a permanecer un maldito misterio hasta que revise el gameplay o tenga alguna respuesta oficial. ¿Pero quién me habrá pegado? ¿Será que me accidenté? Instalé por error un mod de accidentes laborales en este juego. Se imaginan, podría haber un mod así estúpido, un mod absolutamente tonto, donde hay accidentes laborales. Ejemplo, dejáis la pala en el suelo y te podés dar de un palazo si la pisas. ¿Hay algo ahí? No, este animal que está ahí metido entremedio. No veo nada gracias a este árbol. Oye, el árbol pesado. No es la clase de hueá que quería recoger, pero está bien. ¿Qué es esa hueá? Ya filo. Ay, ay, ay. A continuar. Creo que puedo hacer espacio de nuevo. A ver. Esto se puede combinar con esto, ¿cierto? 68. Muy bien. Bien, bien. Sí, está funcionando bien. Salió buena la exploración. Bien, 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 bien. Bien. Ya. A ver, yo creo que puedo hacer otra pila de... De esta cosa, ¿no? ¿Cuánta comida tengo? A ver, ¿qué me puedo comer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer esa fruta? Y quizá haga espacio para una pila de ladrillos. A ver, pila de ladrillos. Ponemos ese stack ahí. Este stock aquí, aquí, aquí y aquí. Listo. 64. Muy bien. Recojamos todo esto. Bien. Súper, súper, súper. ¿Por qué tomé esta piedra? ¡Sale! 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 Ya. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos buena cantidad ahí. Buena cantidad. A ver, esta tierra que no la quería tomar. Pero la tomé. ¿Por qué la tomé? ¿Por qué la tomé? No más. Se va ahí. ¡No! 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 Ya, bueno, güey. Bueno, no quiero. No quiero tormentas. ¿Por qué ahora? Bueno, si estoy trabajando tan bien. Estoy teniendo un buen ritmo de trabajo. A la gente le gusta esta cuestión. No quieren ver una tormenta. Una tormenta aburrida. ¡No! Ya, terminé muy rapidito. Este hoy por la chucha, güey. Rápido, 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 rápido. ¡No! ¡Qué porquería más grande, güey! No quería, güey. De verdad, no. No es la clase de weas que quiero. Exacto. No es la clase de weas que quería ser. Ya, ya, ya. Vamos. Ya apuremos, apuremos, apuremos. Apuremos la causa. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. De verdad, no es la clase de cosas que planeaba hacer hoy. Ya, vamos, vamos, vamos. Me queda poco, me queda... Queda poco, queda poco, queda poco, 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 poco. Ya. Listo, 100, ahí. Súper. ¿Cómo vamos? Vamos ridículamente alto. Se me imaginan, hubiera hecho un muro súper flojo de esto, de ladrillos por cocinar. No, qué absurdo, culio. Ya, eso hubiera sido muy absurdo. Terminar el, terminar el proyecto a base de puro ladrillo sin cocinar. Ya. Ya, pregunta, pregunta. ¿Qué me puedo comer de acá? ¿Qué? Tú, a ver. Necesito, necesito ver una cosa, a ver. Tengo 7 minutos. Ay, ay, ay. 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Pregunta, ¿cuánto de estos ladrillos me puedo llevar ahora y ya? Estas cosas si las muelo, no, esto es pedernal. Sale, imbécil. Esto, si las muelo, ¿qué me da? Arena de conglomerado. Ah, la hueá es inútil. Déjate ahí, no. ¿Dónde quedó ese...? Creo que allá está el... El golem. Si lo voy a cazar, igual, creo que podría cazarlo y obtener algo de ítems especiales. A ver, necesito... Ahí sí. Que tomé otra piedra. Sale, vos, piedra imbécil, chavo. Creo que por ahí estaba el golem. No es la mejor hora para cazar un golem, pero... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está más oscuro que la chucha. Ustedes no van a ver dónde le voy a apuntar. Ahí le echó un té al hueón. Ustedes no ven un carajo. Créanme que yo tampoco, pero bueno. A ver si hay que puedo... No, no, a lo mejor le tiro la chacha. Puta madre, no le estoy pegando ni una mierda. Ahí le vi. Ustedes no están viendo nada. Porque yo apenas veo. Y si yo apenas veo, ustedes apenas ven menos. Sigue vivo el maldito. Creo que ahí murió. Sí, ahí murió. Chucha, me estaba asustando. Dije, uh, hueón, sí. Si la cago, la cago, hueón. Y no se rompió esta basura. Me estáis hueón. Rompámosla, vamos. Chao. Ya, esta hueá no la necesito. Esto y esto no la necesito. Yo necesito la otra hueá. ¿Dónde está el despellejar? Ahí. ¿Por qué el despellejar siempre tiene que estar en la cola del hueón? Ahí sí. Ya. ¿Estamos bien con esto? Sí, supongo que sí. Ya, quizá esta hierba... No. Sí, ya, chao. Con esa hierba no le interesa a nadie esa hierba. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, 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 me olvidé. Ahí sí, ya. De spawnear. Listo, súper. Y ahí tengo un par de... No, pues no tengo espacio nuevo. Pero tengo... Cobre. Cobre siempre es bueno. Me asusté con esa hueá, conejo imbécil. Me asusta este imbécil. Ya les dije imbécil, ¿cierto? Conejo imbécil que me asusta, ¿sí? Y aquí está mi pila. A ver. Quizá si me chanto a la boca esta fruta. A ver si ponemos estas cosas así, en ese orden. A ver, la bala no la voy a necesitar por ahora. Me puedo llevar tres stacks. Retirar mucho, sí. Ya, tres stacks. Me puedo llevar tres stacks de estas hueá. No, me estoy weando, que casi lo termino. Tres stacks. Ya. Súper. Quizá si me como esta fruta, la hacemos. Puede ser, tal vez. No, ya puedo volver después por ella. Bueno, aquí, qué problema. Ahí se dejo un poco de stack. Ahí voy a dejar ahí la marca de... Arcilla hecha. Ya, de ahí volveré. Así me doy la excusa de volver a explorar nuevamente. Ya, para ahora no tengo que volver a casa. Es hacia arriba. Oye, estamos en línea recta hacia la casa. Qué bueno. Qué bueno. Así no me pierdo. Lo único malo. Lo único chacha. Espera, un momentito. Necesito confirmar una cosa. Sí, estamos grabando. Bien. Estamos grabando. Todo bien. Lo único chacha de volver a oscura es que me puedo comer un enemigo enfrente. Ah, buena. La grieta está calmada. Lo único malo también es que veo que hay una cadena montañosa de la perra aquí. Que apenas voy a ver una hueá. Uf. Ufale. A ver. Vamos a volver a la casita. Vamos a volver. Vamos a volver rápidamente. ¿Qué es esa hueá? Ah, nada. Ojalá no me encuentre nada al frente, güey. Ya. La madre, maldita cadena montañosa. Pero hueá, me estoy chocando con oscura, hueá. ¿Eso es arcilla? Arcilla azul. Ya. Buena. Bien, señores. Arcilla. Oh, sí. Ya, pero tengo que dejar esta arcilla culial de vuelta porque si no, no saco nada con... No saco nada paseando con la arcilla que necesito coser. Tengo que volver a casa, hueá. Hay una cantidad de hojas y frondosas que me están puro molestando. Ya, volvamos a casa. La madre. No, me estoy puro cayendo, hueá. Ya, 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 ya. A ver. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien, 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 bien. Ya. Estamos volviendo. Creo que estoy reconociendo un poco el terreno. Sí, reconozco esa montaña. En parte. ¡Ay, un perro! ¿Por qué veo nieve, hueón? O sea, no es nieve. ¿Por qué veo esta hue... Uy, es fuego. Ah, no. Qué chacha. ¿Quién quiere la de fuego? Blah. Blah. Podría sacar de fuego en todo caso, ¿no? Por temas decorativos. Podría usar algo del fuego. Y a ver. Necesito llegar a casa, por favor. Necesito trabajar en casa. Volver a casa. Ven, tengo comida. Comamos. Comamos, por favor. A ver. Yo ya que explore lejos, güento. Ahí no llego a la casa. Estoy llegando bien, ¿cierto? Estoy llegando por otro lado. No, no, estoy llegando bien. Estoy llegando bien. Ay, me rompí la patita. Me rompí la patita. No, mis botones de comida. ¿Puedo saltar? Bien. Una seguridad que solamente yo puedo pasar. Ya, llegamos al castillo. Aleluya. A ver. Vamos a guardar estas cosas. Por favor. Y, lamentablemente, probablemente tenga que ser un corte porque es muy fome la tormenta. No la quiero grabar. Pero ustedes probablemente tampoco quieren verla. Una tormenta que no ha cambiado nada. No ha sido actualizada. Y es lo enemigo. Y ya saben, por aquí y por allá. Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol con esa tormenta. Pero bueno, vamos a hacer lo más sano. Que va a ser justamente eso. Hacer la tormenta y volvemos en un rato. Uy, terminó la tormenta. Pero ¿por qué se ve como tanta neblina, weón? ¿Qué le pasa a este juego? Bueno, me morí una vez. Uf, qué enemigo más molestoso, weón. ¿Quién le ataba a morir en este juego? Perdí la mitad de mi bono instantáneamente. No, me estoy weyando que entró esta weón. No, en el calor de la batalla entró esta estúpida. Sale, por favor. Encuentra tu salida en línea recta para allá. Por favor, no pares hasta que veas ese perímetro y salgas y cruzaste de él, por favor. Ay, ay, ay. Ese muro pide a grito ser terminado de aquí a tres episodios más, weón. Es lo único que pido en esta vida, por la chucha. Ay, ay, ay. Parece un campo de batalla acá, weón. Tanto enemigo. Batracio, ¿estás bien? No le pasó nada a Batracio, si es tan bonito. Ay, ay, ay. Bueno, pudimos avanzar. Tuvimos cierto progreso en la batalla. Ya. Muy bien. Que no está funcionando el viento. No. Me llevo esto, entonces. Listo. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a almacenar estas cositas. Ahí, perfecto. Muy bien. Vamos a guardar nuestro loot. Y se sigue viendo como si estuviera jugando Skyrim con la menor resolución del mundo, weón. Ya. Vamos a dejar acá, entonces. Ah, tengo cuestiones podrías. Qué bien. Qué bien en un sentido en que puedo dejar trabajando después eso. Ya. Vamos a dejar acá nuestros utensilios. Ya que la guerra ya pasó. Perfecto. Ahí. Y los de acá, acá. Eso. Excelente. Poner esto aquí, esto acá, todo ahí, todo acá. Y el arco, ¿dónde quedó? El arco aquí. Listo. Perfecto. Aquí en la zona de pudrición. Tú y tú. Perfecto. Mi carne se queda conmigo porque necesito pudrirla. Y tengo que dejar el loot importante acá. Perfecto. Acá tengo que dejar grasa. Eso y eso. Perfecto. Ah, y esta cosa. Esta de ataque debería dejarla ahí. Total. Apenas voy a melee. Casi nunca voy a melee. La tierra está lista. Perfecto. Me la llevo. Y puedo poner mi pudrición acá, ¿cierto? No, todavía no. Todavía no. Aquí tengo pudrición. 61. Suma 64, ¿cierto? Ups. Ahí. 64. Bien. Puedo compostar más porquería. Muy bien. Y tengo más para hacer composta. Composta, fertilizante. Bueno, tiene harto nitrógeno. Qué genial. Qué bien, qué bien. Ya estamos todo bien. Por alguna razón quedó pegadísimo así con esta. Como una bruma extraña. Bueno. Voy a tener que cortar el capítulo. Ya hicimos mucho hoy. Voy a tener que empezar a trabajar. Mientras estaba con la cuestión de la tormenta. Me puse a trabajar en los lingotes. Y me fueron a atacar. Por eso tanto cadáver que había aquí adentro. Pero pude hacer más lingotes para avanzar con el tema de la armadura futuro. Ya con esto puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿Cómo se llaman estas cosas? 7 cadenas más de bronce. Con las cadenas puedo hacerle ahí la mejor armadura. Y estaríamos progresando. Ya. Qué bueno. Supongo que después podré coser las cosas. Las cosas que tengo pendiente. Pero por ahora. Creo que merezco ir a ir a almorzar ahora. Porque me estoy atrasando con mi comida. Y este capítulo puede quedar un poquito más corto. Desafortunadamente se tuvo que acortar un poco por el tema de la invasión. ¿Saben? Mejor lo despido así. Se ve como misterioso. Como un bosque misterioso. Lo vamos a dejar una despedida ahí. Para que le guste esa miniatura al final. Nos vemos en otra ocasión. En otro momento. Y en el siguiente capítulo de Vintage Story. Adiós.